Tans modo entrevista de trabajo, amigo, por Zoom. Se termina bugueando, se explota todo. Archer que también parece que va a caer. ¡Oh, el dragón! ¡Otra vez se lo va a robar! ¡Oh! Problemas, problemas, problemas. Van a levantar a Camilo, amigos míos. ¡Uy, los que pegan! ¡Dios mío! ¡Rombo, se murió Archer! ¡Se lo mataron con telepipo! ¡Por favor, los balazos! ¡Dios mío, tir que trata de escapar! ¡Se come el último tiro de ese gym! Este Jarvan, muy buen jugo. ¡Oh, muy buen jugo que se tiene a lanzar. Ahí está Seo, recibe casi lo que hacemos el purificar. ¡Uy! 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 Se lleva uno, ¿eh? ¡No mames! ¡No mames lo que pasa! ¡Ya salgón! ¡Ay, pero era la madre, güey! ¡Los mató a todos! ¡Quería lo que acaba de hacer Kiefer! ¡Se mete Dimitri a buscar! ¡Gasta el destello de aquí! ¡Me arrepiento! ¡Le dicen! ¡Lo van a mover con el dragón! ¡Se va a mover Dimitri! ¡Asesinatos triples! ¡Pare chingada, mi compadre! ¡Legro y le gane con el smite! ¡No trae smite, güey! Este Yasu... ¿No trae smite? ¡No, joder! ¿Será que... ¡Ah, no mames, güey! ¡No mames! ¡No, no mames! ¿Yana está muy bien el Kekani? No, ya se equivocó. Se equivocó ahí. Se murió. ¡Oh, el dragón! ¡Otra vez el otro barro! ¡No! ¡No tiene smite, güey! ¡No tiene smite! ¡Pero pegan el... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Para que joder! ¡Patada! ¡Se va a morir! ¡Pero, que... ¡Kill para Oddy! ¡Le tiramos! ¡Teseo que está pulvida! ¡Todavía tengo que hay que arte, chicos! ¡Mirá cómo matan los meninos! ¡Increíble! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Triple, que... ¿Por qué está pasando acá, eh? Es la replay. Igual no somos nosotros. Pero sigue la acción todavía. Tiren, que parece que va a morir. Probablemente, primera sangre. Se termina llevando. ¡Five Kid! ¡Por Dios! ¡Fo increíble! ¡Que el juego ni siquiera lo puede soportar! ¡Se termina bugeando! ¡Se explota todo! ¡Arcel, que también parece que va a caer! ¡Dimitri, que lo mata con la asistencia. ¡Enses ir a todo! ¡Dimitri, que aparece de la nada! ¡Vale para el maldito padre! ¡Sale abajo de un pozo! ¡Let's go! ¡Dale! ¡Dale esos invades mamalones! ¡Falta! ¡Mira, si yo estuviera ahí, me diría co-co-co-co-co-co-co-co! ¿Cómo se siente regresar a este carril? Que sea la línea más peligrosa de Latinoamérica no significa que los jugadores realmente sean buenos. Ahora, es un chiste. O sea, siempre fue mi sueño ser como Faker. En realidad, era el sueño de cuando yo estaba chiquito. No salió, salió mal. Bueno, ¿qué nos vas a hablar de All Night? Que son los favoritos a quedar de último. O sea, es el peor equipo que hay ahorita. ¿Cuántas tienes? Está de camisa y shortcito. O sea, que estamos, yo voy a aprovechar también. Yo también estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, estamos acabando. Modo entrevista de trabajo, amigo. Por Zoom. Literal. Saco, camisa y abajo calzoncillo. Pancake, el ADC. Y... Pancake. Lúcio. ¿Cómo que pancake? Es pancake. Sí, pero él dice que le digan pancake. ¿Él lo dice? Se llama pancake. Se llama pancake. A ver. Es que exigencia a los jugadores y hay que respetarlos. ¡No, no! Y está hablando... Pues yo jugué con él, Mati. Bueno, jugado. Estamos hablando de que... Un 80, ¿no? Un 80, ¿no? ¡Qué hijo de p... Pero fíjate los brazos de plomo. Ya sé si... Está deforme. Está re deforme. Está por armar el bardo intenso. Se está por armar el bardo intenso. Vamos, vamos, hijos de mi p... Hagan algo, hagan algo. No, no, la p... Madre, no. ¡No! Tenían que juntarse. ¡Qué hijo de... Cuidarnos azul. Oye, qué bonito. Ojalá se cuidaran mi azul en mi liga. Me invaden, me matan. Y mi... Hombre. Y mi mita ahí. Ha, 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 ha. Chao.